Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Sale a la luz el verdadero motivo de la detención de Miriam Sánchez. La ex de Pipi Estrada pasará mañana a disposición judicial. Miriam Sánchez se ha convertido en una de las protagonistas del fin de semana, después de haber sido detenida el viernes, 18 de noviembre por la noche tras protagonizar un fuerte altercado, en un lugar de ocio nocturno en el centro de Madrid. Conforme van pasando las horas, se van conociendo más detalles sobre lo sucedido y se va arrojando un poco de luz a los hechos. Jorge Pérez ha sido el encargado de detallar el verdadero motivo sobre su detención policial en el programa Fiesta. Según cuenta el colaborador, todo comenzó cuando los porteros invitaron a la ex de Pipi, a abandonar el local por estar molestando a algunos clientes, y ésta se negó rotundamente a salir del local. Llamaron a la policía que intentó convencerla. Esto hace que se ponga más agresiva, relata el ganador de supervivientes. Finalmente, fue detenida y Miriam Sánchez acabó mordiendo a uno de los agentes. La ex de Pipi Estrada tuvo que ser llevada por la policía al hospital por el grado de nerviosismo y de ansiedad que padecía en ese momento, y tras ser dada de alta, fue llevada a los calabozos de Moncloa-Arabaca. La que fue consejera del amor de mujeres y hombres y viceversa, está acusada de un presunto delito de atentado contra la autoridad, y hoy lunes, pasará a disposición judicial. Pipi Estrada, por su parte, también se ha querido pronunciar sobre lo sucedido con la madre de su hija. A Pipi le duele todo esto por su hija. Ya tiene una edad y también tiene un teléfono móvil y se entera de todo, declaraba Jorge Pérez. El periodista no tiene en estos momentos una buena relación con su ex, y está preocupado por las sonadas polémicas que ha protagonizado Miriam Sánchez este año, como otro altercado en Conil de la Frontera hace unos meses. Desde el plató de fiesta, tanto Emma García como Alexia Rivas le han querido mandar mensajes de ánimo a Miriam Sánchez, que está atravesando por uno de sus momentos más complicados. Yo tengo muy buenos recuerdos de Miriam Sánchez. Espero que se recupere porque vale mucho, decía la presentadora del programa sobre la ex de Pipi Estrada. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!